y qué tal chicos cómo van en esta ocasión más se te viene a traer un update del rico árbol 1200 para la grub lancer si te cuento un poquito la última vez que estuvimos sacando cartitas para lo que debería ser el árbol nos salieron cositas como por ejemplo aumento de stats de hp nos salieron poison que bueno la verdad no sé exactamente hasta ahora para qué nos va a servir esto nos salió element defense access rate que es una de las mejores opciones para pvp así que estamos genial también salió pentagram attack nos salió element attacks access rate también bueno element attack increase más 25 también nos salió defensa contra darnes tenemos skill power más 6 y element defense a 7 o sea vamos bastante y bastante bien y el único detalle es que esta rica grub lancer está formando solita por eso se está demorando en juntar sus ricas habilidad y cristal pues no pero bueno vamos a lanzar con lo que tenemos si vamos a empezar y luego esto nos vamos con la sumo ver dale bien vamos a meterle a la opción número 1 le vamos a meter clic perfecto no salió estás de fuerza ok estás de fuerza no está mal creo yo no está mal no está mal vamos a escoger ahora la segunda opción perfecto skill power uff 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 papá skill power excelente excelente vamos a ver una opción más max attack increase ok eso está interesante esto está interesante bien 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 esto le sirve bastante a los personajes que utilizan armas con combat power energy stats increase no nos sirve para nada vamos a chequear ahora la opción 5 vamos a meterle una más y que nos salió volata que increase bueno 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 vamos a meterle una más win attack increase ahora vamos a ir con la opción número 3 vamos a ver que nos sale y ahí hay stats de estamina bueno eso sí no nos gustó a y vamos a cerrar con attack access rate pero el normalito no es el pvm vamos a chequear ahora cómo podemos llenar el árbol si estás de fuerza ok la vamos a colocar acá si la vamos a colocar ahí ya nos falta solamente una opción y podemos abrir la cartita élite azul vamos a chequear y si efectivamente ya la pudimos abrir así que genial un golazo por ese lado vamos a buscar esta opción de acá de wing attack ok vamos completando el otro lado también tenemos también el bolt bueno vamos a colocarlo para completar no más que más nos ha salido max attack increase esto está buenazo si esto está muy muy bacán más 16 stats de energía lo voy a colocar simplemente en este lado como para poder desbloquear pero sinceramente stats de energía a una group lancer no le sirve para nada y ya lo hemos testeado vamos a ver que nos ha salido por ahí bien mira esto de acá es un skin power número 1 y ya nos da una opción más 6 pero este de acá es un skin power level 3 y ya nos está dando qué cosa más 18 hermano sí para que veas que también vienen niveles mirar nivel 1 más 6 y acá más 18 o sea otra cosita pero otra cosita otra cosita vamos a chequear si por ahí nos ha salido algo más no creo que con eso cerramos con la drogu lancer le ha ido bastante bacán vamos a traer a la summoner ahora para ver qué tal le va ya estamos con la rica summoner si la rica summoner por su lado ya tiene un árbol 1200 muy muy avanzado no al menos solamente le falta completar dos casillas de las opciones normales dos poderes y de ahí ya empezaríamos a meterle todo y tito todo y tito para ti a las cartas élite de acuerdo entre lo más importante que esta summoner tiene pues bueno te diría que es el tema de los skill power no también tiene opciones de dexterity que salieron bastante buenas y bastante buenas tiene también opciones de energía element attack de acuerdo también tiene un defense access rate para pvp o sea renardo pues no buen ardo han salido cosas buenas vamos a chequear si y vamos a intentar algo diferente acá ustedes sabrán que las cartas élite por más que acá te diga 100% si 100% hay una posibilidad de que no te salgan si ahí si corremos bastante riesgo porque te puede salir solamente la casilla del upgrade voy a ver si es que tengo suerte en esta ocasión quiero abrir unas cartas adicionales si es que no pues bueno la vamos a ver si vamos a probar con una verde de acuerdo una verde recuerden que las opciones que nos pueden salir de este tipo de cartas son las siguientes por ejemplo en las élite nos puede salir skill power 1 critical rate doble damage rate así como también crl lo cual estaría buenazo en las opciones verdes la más importante es el skill power el ignore así como también el ag recovery bueno en las élites moradas ya nos puede salir mana recovery skill power esta de acá ya nos permite tener un adicional damage rate que está buenazo sí y el triple daño que todos sabemos que es una bendición vamos a probar con la opción verde ya ay 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 saldrá o no saldrá vamos a chequear vamos a chequear le vamos a meter para esta ocasión necesitas 25 mira y si duele a 25 habilidades bueno 3 2 1 vamos excelente más rey ni cagando huevón si salió yo pensé que se iba a quemar y la la es el primero que nos sale es el primero que nos salen miren gente más 2% otra cochita pelo otra cochita ya se ve bonito ya se ve bacán sí y como yo soy salado yo sé que no me va a salir otra pero vamos a probar igual vamos a probar igual vamos a probar igual a por favor que nos de que mes 3 2 1 que nos salió triple daño triple daño huevón no jugas es la mejor huevón huevón triple daño no te crees no te crees no te crees mi suerte ha vuelto señores mi suerte ha vuelto vamos a cerrar el vídeo y si vamos a abrir algunas cartitas que nos faltan vamos a probar si es que de repente tenemos suerte 3 2 1 vamos a atacar ser rey más o menos le vamos a meter una más water defense vamos a meter a la opción 3 si a la opción 3 un petarán ataque bueno y el defense de crisis bueno 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 no nos vamos a poner exquisitos tampoco no no nos vamos a poner exquisitos esta vaina vaca perfecto el defense y tenemos alguna otra verde cita que podemos poner no está acá tampoco no salió stats de fuerza que más nos salió crítica la match rate eso ya lo teníamos venta ramata tiene que ser verde citó si no es verde citó pues bueno ya no completamos el árbol todavía pero déjame decirte déjame decirte loquito excellent damas red y triple damas red no joda juego son las mejores opciones del puto juego mano sí 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 y ya las tengo ya las tengo bien señores espero que les haya gustado este vídeo chiquitito cortito como te gusta no porque tú eres bien chiquito amigo más se se despide voy a estar subiendo vídeos actualizando también el set de la rica groblancer también se vienen vídeos de update para ver en qué quedó la runa wizard y el rico rf el maguito todavía lo seguimos leviando el que es frito play y otros personajes que sigo subiendo aparte si señores para que no te pierdas todo ese contenido te invito a que te suscribas y sobre todo que actives la campanita ya lo quito ojo que se viene sorteito también de un all in one un all in one así que tienes que estar atento a las publicaciones que hago en el canal y se despide todos los dios más y nos vemos en una siguiente ocasión hasta luego en la final en la final en la final oh capivadas vamos a conquistar con upgrades y gameplays el reto a afrontar novedades cada semana siempre listos para más más de game 6 la aventura nunca tendrá final en la final en la final